En el inicio de Moray y contigo Quiero ver, quiero mirar De nada que te va a hacer mal A mí me llevas los aplausos de un motocampo, ¿cierto? Sé tomarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escapar de ti No hay fuerza alrededor No hay nosotros para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación Uh, muy lejos del sol Y queda de amor Y te doy pan Y el santo Y en la luna Te voy a dar Lo que me pide Y te doy Dios ¿Qué es más? Es que el mundo tampoco perderá Por mí Esas montas que van a mí Solo el viento que hará sentir Nada más Nada más Si pudieras sonrisa Acá no puedo bailar Pero no hay cosa Imaginenlo Un tema nuevo Si me das tu amor Ya no quiero nada más que eso Si me das tu amor Todo el resto se puede olvidar Si soy tu corazón Que ilumina el gusto de tus besos Si soy tu corazón Y tu cuerpo volverá a brisar Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Todo lo que digo Ya estás conmigo Todo lo que existe para mí No existe Y queda de amor Contigo esto Todo lo que existe para mí No existe Y queda de amor Si no eres tu amor Si no eres tu amor No te lo que es que te recorrer Cuando estamos juntos Ya no me pregunto por qué luchar Todas y tus seres vivos Con misterio de tu vida No estás conmigo No estás conmigo Todo lo que digo No estás conmigo Todo lo que existe para mí Sé que existe Puedes esperar Si me das tu amor Ya no quiero nada más que eso Si me das tu amor Toda presto se puede olvidar Si me das tu amor, ya no quiero nada más que él Si me das tu amor, no hay más nada que pueda besar Si me das tu amor 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 Oscar Moore en batería Dice Oscar Moore en batería Oscar Si me das tu amor Si me das tu amor Si me das tu amor Tenía un Marshall Este... pero... No se puede decir que... Cada uno era una pata de algo El ser lucido Si me das tu amor Si me das tu amor Si me das tu amor Me dejo a travesar Cerco un mundo de paz Si me das tu amor 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 Buc, pierna Tkarna Aca Tkarna ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!